La revolución permanentemente derrotada Trotsky, el Trotskismo y los Trotskistas Autor Jorge Echazu Alvarado Introducción Los revolucionarios del mundo han desenmascarado casi completamente Al revisionismo internacional que, después de su estrepitosa caída Pretende levantar nuevamente la cabeza Sin embargo, la corriente trotskista que en el pasado hizo tanto daño a la revolución mundial Más allá de ser actualmente un movimiento completamente marginal e insignificante casi en todo el mundo Pervive larvariamente en algunos países como el nuestro Por la presencia de un verdadero dinosaurio de la política El señor Guillermo Lora, dirigente máximo del Partido Obrero Revolucionario Por Pensamos que es necesario, de una vez por todas Mostrar con toda claridad quién fue León Trotsky Lev Dadidovich Bronstein Cuál fue su formación Y cuál su desarrollo teórico Cuál el papel real que jugó en la revolución de octubre Conviene aclarar y desmentir Con toda precisión su pretendido bolchevismo Y su pretendido leninismo Su inocultable enemistad y desprecio con respecto a los campesinos Su incurable cosmopolitismo Su admiración la galluna a Occidente Y sobre todo a Europa La falacia que supone presentarlo como un especialista En temas militares y agrario campesinos En fin, todas y cada una de las facetas de Trotsky Como pensador y como revolucionario Trotsky y sobre todo los trotskistas Intentan por todos los medios presentarnos una línea de pensamiento y acción revolucionaria Que comenzando en Marx Pasa por Lenin y concluye en Trotsky Y por eso ha inventado el mamarracho teórico del marxismo-leninismo troquista Naturalmente la relación Marx y Engels y Lenin Está plenamente probada Tanto por los propios escritos de Lenin Que reconocen explícitamente que Marx fue su maestro Y que de lo que se trata es de desarrollar su pensamiento En cambio la relación Lenin-Trotsky No puede ser más conflictiva en todos los terrenos Y resulta siendo toda una falacia Una falsificación sin nombre Y una verdadera impostura Pretender fundar una sucesión teórica Lenin-Trotsky Los propios escritos de Trotsky Nos lo muestran como un verdadero adversario y rival Bastante enconado y resentido Por cierto Que no soporta la grandeza de Lenin Y quiere sacarlo de en medio a toda costa Esta no es pues ni de lejos una relación Leninista-Troquista Sin embargo no se trata de afirmar una u otra cosa En el texto que sigue probaremos ampliamente este punto de vista Trotsky no fue nunca Leninista menos Marxista Trotsky fue Parvusiano y finalmente siempre Troquista Breves notas biográficas Lev Dadidovich Bronstein Trotsky Nació en noviembre de 1879 en la aldea de Yanovka, Ucrania Su padre era un agricultor tacaño y emprendedor Explotaba brutalmente a los obreros agrícolas asalariados Que llegaban al sur de Rusia en busca de sustento La familia Bronstein fue acumulando su capital con el sudor Las lágrimas y la salud de la gente del pueblo Basmanov, Ivanov y Slamihin, el falso profeta Los Bronstein conocieron las jornadas que comienzan con el alba Y terminan en la noche, y como informa Isaac Deutcher Ni la pradera soleada de los privilegiados Ni el infierno adusto hecho de hambre, violencia y humillación Que es la infancia para los más Caracterizó la primera infancia de Lev Dadidovich Deutcher Isaac Trotsky, el profeta armado Desde su infancia, Lev Dadidovich reveló su carácter Revelándose contra las injusticias que abundaban en el pueblo Lo cual lo enfrentaba con su padre Al cumplir 10 años, le enviaron a Odessa para estudiar la secundaria Después, según relata Deutcher, se sintió atraído por la posición populista En cambio, el marxismo le parecía estrecho y seco como el polvo Un insulto a la dignidad del hombre Una doctrina para tenderos y mercachifles Por ese tiempo, provocó a la que sería su primera esposa Sokolovskaya, expresando a viva voz Malditas sean las marxistas Y cuantos desean introducir la aridez y la dureza En todas las relaciones de la vida Deutcher insiste y asevera que Bronstein Escribió un artículo polémico contra el marxismo Con la mar de citas, epigramas y mucho veneno Y en el que la abundancia de ideas no era muy grande Según Nevsky, en su obra citada Trotsky decía Me consideraba adversario de Marx Aún cuando no había leído sus libros Sería muy bueno recordar estas palabras de Trotsky A los trojistas y admiradores del personaje A los 19 años, participó en la fundación de la Unión Obrera del Sur de Rusia Trotsky pasó una veintena de meses en diversas prisiones Debido a sus actividades revolucionarias Los años de deportación y prisión Fueron años dedicados al estudio Mediante el cual fue formando su personalidad El primer seudónimo que adoptó fue el de Antídoto Con el cual firmaba sus artículos Para la revista liberal Irkurt El observador de Oriente Después adopta el nombre de un carcelero suyo Trotsky, que deriva de la palabra Trots Que significa obstinación, resistencia En 1902 Trotsky llama a las puertas de Lenin en Londres Quien tras su exilio en Siberia Se había instalado en la capital inglesa Y así comenzaría una relación muy conflictiva Desde el inicio Que siempre trató de ser ocultada por sus epígonos Pretendiendo una relación solidaria y camaraderil Que nunca existió Dada la personalidad autosuficiente Ególatra, altanera y aristocratizante de Trotsky En 1904 Trotsky desarrolló sus tesis Sobre la revolución permanente Que había heredado de Parvus Gelfand o Welfand Aleksandr Lazarevich A quien había conocido Múnich Y que después se constituiría En un mercader de armamentos Y renegado del socialismo En octubre de 1905 Se eligió Trotsky Presidente del Soviet de San Petersburgo Sustituyendo a Jouistalov Nostar El presidente titular En 1907 Cuando era transportado De una prisión a otra Huye y se radica en el extranjero Los aspectos de su vida política A partir de la primera revolución rusa Serán abordados ya en el curso De la siguiente exposición De modo que dejamos acá su biografía Leon Trotsky murió asesinado en 1940 Durante su último exilio en México A manos de uno de sus discípulos Jacques Mornar Ramón Mercader Su nombre verdadero Y desde entonces el trotskismo No ha hecho sino acusar a Stalin Del asesinato de Trotsky Jamás Monar admitió haber sido Agente de la Unión Soviética De modo que la responsabilidad Del asesinato es personal Y no puede ser Indigada directamente a Stalin 3. El sionismo internacional Y Trotsky Abordaremos a continuación Un problema rara vez tratado Y más bien escondido Meticulosamente por los trotskistas De todas las tendencias existentes Para ocultar la infame Confabulación del sionismo internacional A través de la banca sionista De utilizar a Trotsky En un intento de controlar La gran revolución de octubre Se trata pues De las estrechas relaciones Políticas y económicas Que estableció Leon Trotsky Con los centros mundiales Del sionismo Antes de su vuelta a Rusia Del exilio en Canadá Durante el gobierno provisional Y transitorio de Kerensky Que sustituyó al régimen El texto de Henry Ford Que a continuación comentamos No suministra los siguientes conceptos Que no son ni mucho menos Desdeniables Desde el punto de vista político Cita Idealismo y resentimiento hebreos No van dirigidos contra el capitalismo Sino que por el contrario Este se puso al servicio de aquellos La única forma de estado Contra la cual se dirigen La representa todo orden nacional No judío Y el único capital atacado Es el de los no judíos Este párrafo que cita Henry Ford Es una introducción a la relación Que establece De los estrechos Nexos políticos y económicos De Leon Trotsky Con el sionismo internacional Transcribimos la siguiente carta Estocolmo 21 de septiembre de 1917 Señor Rafael Jolland O Jaumann Apreciable camarada La casa bancaria Barburg A raíz de un telegrama Del presidente del sindicato Renano Westfaliano Abrió cuenta corriente Para la empresa Del camarada Trotsky Un letrado Probablemente el señor Kestrov Recibió municiones Cuyo transporte Organizó junto con el dinero Para el camarada Trotsky De acuerdo De acuerdo con sus deseos Saludos fraternales Furstenberg Sigue Ford Comentando estas relaciones De Trotsky Un funcionario del estado francés Dejó constancia De que un solo Banquero hebreo Participó con dos millones Cuando abandonó Trotsky y los Estados Unidos Para cumplir con el encargo recibido Fue liberado De la prisión De Halifax Por el gobierno norteamericano Y de sobra sabemos Quien representó Al gobierno de Estados Unidos Durante la guerra Citando A Cohen En abril de 1919 El diario hebreo El comunista dice Sin exageraciones Puede decirse Que la gran revolución social rusa Fue consumada Solo por manos judías Podemos descansar Dicen los judíos Tranquilos Mientras El alto comando Del ejército rojo Está en manos Del camarada Trotsky Podemos comentar Que como siempre Lo suponíamos Trotsky No fue un verdadero Líder bolchevique Ni siquiera Un nacionalista Ruso Pues Sus verdaderas Intenciones Estaban Dirigidas A dominar La revolución de octubre Y ponerla Al servicio Del sionismo internacional Que ya le había suministrado Recursos económicos Para sus campañas Y sus planes No precisamente A revolucionarios auténticos Sino profundamente A reaccionarios En beneficio Del judaísmo Internacional Henry Ford Nos cita Concretamente Las sumas de dinero Desembolsadas Por los sionistas Para Trotsky Desde su vuelta A Rusia Desde los Estados Unidos Los vínculos estrechos De Trotsky Con los centros Y la banca sionista Explican La tosudez Y el antrincheramiento De Trotsky Para conquistar El liderazgo absoluto De la revolución bolchevique Mucho más Si muchos De los líderes De entonces Kamenev Sinoviev Buharin Etcétera Eran también judíos Y podían fácilmente Caer bajo la influencia Del líder sionista Hasta ahora No se ha Investigado En profundidad La penetración Del sionismo internacional En el proceso De la revolución Socialista De octubre Una de las explicaciones Que podemos intentar Es que la condición Explotada Y oprimida De los judíos En toda la Europa Occidental Fue confundida Con los intereses De la banca Y las finanzas Internacionales Sionistas Es decir Que el judío Siempre perseguido Fue Pues Lógicamente Defendido Por la revolución Bolchevique Y se pensó Que todos Los judíos Eran oprimidos Sin tenerse en cuenta Que los Potentados Sionistas judíos Sobre todo De los Estados Unidos Pretendían Obtener El control Total Del estado Nuevo Como El que se Pretendía Fundar en Rusia De las manos Y la dirección Del judío Sionista León Trotsky Debe quedar Completamente Claro Que el vínculo Que se ha establecido Y que ahora Lo denunciamos Aunque un poco tarde Procede de una fuente Muy autorizada Y no es invento Alguno de los Estalinistas Por otro lado Ahora nos explicamos Con toda claridad El porqué De la conducta Política De todas las sectas Trotskistas Que son abiertamente Pro judías Y pro sionistas Al extremo De silenciar Completamente Por ejemplo La cuestión De la liberación De la independencia De Palestina Para beneficiar El interés político De llamado Estado de Israel Los elegidos De Dios Y de Trotsky